Aunque No Way Home dejó satisfechos a la mayoría de seguidores del personaje debido a sus elementos y la manera en que pude venir a tres franquicias diferentes, también resultó ser un mar de preguntas que siguen rondando nuestra mente. Una de ellas tiene que ver con sus villanos y por qué algunos logran aparecer en la cinta y otros fueron olvidados. Sobre este hecho el nombre de Rino aparece teniendo más de una respuesta a su ausencia dentro de la película. Si bien es cierto que No Way Home es una gran película y poco podríamos quejarnos sobre ella, su argumento hizo que demasiadas dudas surgieran entre nosotros debido al famoso hechizo de Doctor Strange y cómo este funciona en realidad. A estas alturas parece que ni los mismos escritores de la cinta pueden entender de manera exacta este hechizo, trayendo a villanos como Electro que no encajan del todo en los fundamentos de este, lo que ha hecho preguntarse a varios seguidores porque un villano como Rino no apareció en la cinta, o por lo menos no la versión que conocimos durante la franquicia pasada, ya que hay una referencia a este que aparece mientras diferentes personajes como Kraven o Black Cat se muestran en el cielo rumbo al final de la película. El hecho es que a diferencia de otros personajes, el caso de Rino es más fácil de resolver. Si nos apegamos a los fundamentos del argumento y el hechizo de Strange, un personaje como Rino no tendrá que haber aparecido en ningún momento porque no sabía la identidad de Spider-Man, inclusive abriendo un debate si es que podríamos considerar a la versión de 2014 un verdadero villano tomando en cuenta el poco tiempo que este tuvo en pantalla. Partiendo de esa base creo que queda más que resuelto el tema, el personaje de Alexei no entraba en los parámetros ni siquiera teniendo una motivación real de venganza por Spider-Man o una historia con este, pues nunca le vimos enfrentarse al de manera directa teniendo apenas dejos de una lucha al final de Amazing Spider-Man 2. Junto a este hecho tenemos la historia del personaje en los cómics donde no es parte de la alineación original de los seis siniestros, grupo al cual se hace referencia en la película pero no siendo una adaptación totalmente real. Después de su estreno diferentes integrantes de la producción han abordado el tema de cómo, aunque si hay una clara referencia al grupo de villanos, lo que vemos en la película no son ciertamente a los seis siniestros, proyecto que Sony querría desarrollar en algún otro punto con integrantes completamente originales, lo que explicaría el guiño al personaje de Rino y por qué no fue reutilizada la versión de 2014. Los villanos que vemos volver durante No Way Home son prácticamente los villanos principales de cada película pasada, por lo que villanos secundarios como Venom, los segundos duendes o Rino no fueron tomados en cuenta. Esto probablemente signifique que no veremos a nuevas versiones de estos personajes en el universo de Marvel Studios donde el mismo Norman explica que no existe Oscorp. El no traer de vuelta a Rino probablemente significa que le veremos en una nueva versión en un futuro, siendo la silueta que se ve reflejada en compañía de Kraven, Misterio y Scorpion. Es muy seguro que el villano tenga una nueva versión y lo último que quiere esta franquicia es confundir al público con dos versiones de esta en pantalla. Sobre esto el escritor Chris McKenna aceptó que al igual que con Misterio hubo planes para integrar a Alexei, algo que no iba a funcionar a largo plazo ya que este no representaba a un villano tan importante como el resto. Además siendo honestos creo que nadie se siente realmente satisfecho con el diseño final mostrado en 2014, teniendo una ventana muy grande para poder mejorar al personaje y su accionar. Definitivamente a mí me gustaría ver en un futuro cercano a Rino como el villano principal de alguna película de Spider-Man y no como el cameo glorificado que obtuvo años atrás, siendo quizá la razón principal para dejarlo fuera de la cinta que de por sí ya tenía demasiados personajes y uno más podría haber significado algo más desastroso. A diferencia de Electro o de Venom la nula aparición de Rino que conocimos durante 2014 tiene más de una explicación y todas juegan en beneficio de la película y al personaje mismo, sin embargo como siempre te lo digo la opinión más importante es la tuya, así que dime ¿te habría gustado ver al personaje en la película? ¿te agrada más la idea de ver una nueva versión amparada bajo el buen diseño de Marvel Studios? Hazme saber todas tus sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey y sus películas, seguirme en redes sociales y compartir este vídeo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.